¿Qué onda? ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Epsilon en Minecraft El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Aquí salimos de este portal que fuimos a la tierra de... ¿Cómo se llamaba? Ironmind se llama Fuimos con esta orbe de aquí, Realmstone Y trajimos un montón de cosas que ahorita voy a proceder a guardar Nada más hay una cosa que faltó por conseguir Y fue el... ¿Cómo se llama esto? El objeto para invocar al jefe, ¿no? Conseguimos varias cosas Pero ninguna de ellas sirve para craftear nada Ni siquiera el arma... ¡Oh! No, espérense, espérense El arma sí sirve A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Me acabo de dar cuenta que esta arma Si le pones un engrane de estos Mechagir Se transforma en esta pistola Que es el mismo Mechairo Pero quiero pensar que es un poco más fuerte, ¿no? A ver, ahora El Mechagir Si se lo pones a una tablilla de estas vacías Se convierte en hecho En hecho En esto Mecha Skellogs Slav Costo 10 de creación Y 92 de creación O sea No sé qué onda Pero me dice que necesito nivel 2 Nivel 92 de creación Y la verdad La verdad Yo no sé Cómo caramba Se sube el nivel de creación No sé En serio Se los prometo Que no sé cómo se sube el nivel de creación Pero bueno Supongo que con esa es con la que se va a invocar al jefe Y no lo tengo Así que vamos a dejar todos estos objetos Que nos trajimos De la tierra de Ironmine Esto que es un Runeshire Que tampoco sirve para nada, creo Vamos a dejar estas piedras Que pueden ser decorativas en algún momento La bandera Voy a proceder a poner mi bandera en la parte de afuera De mi trofeo Ya saben que las banderas son como trofeos, ¿no? De cada dimensión que visitamos Pero antes Vamos a elegir cuál va a ser la siguiente dimensión a visitar Ya fuimos a Ironmine Ya fuimos a Kriponia Ya fuimos a... A Elborian No, no, no ¿A cuál fuimos? Fuimos a otra Creo que Immortalis Deeplands No, fuimos aquí creo a Deeplands No me acuerdo No me acuerdo A ver Vamos a Mysterium Mysterium Se me hace un buen lugar para visitar el Mysterium Aunque no recuerdo si ya fuimos El cielo no hemos ido definitivamente Pero Mysterium Me suena Me suena Pero estoy con la duda de si fuimos O no fuimos Así que vamos a averiguarlo Nada pierdo en poner ahí mis cosas Y... Y a ver si salen, ¿no? Estas monedas Que no sirven para nada Más que para cambiarlas por cosas inútiles Se me van mucho a la basura Por favor, gracias 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 Todo Toda la basura ¿Y en mi mochila qué traigo? Fíjense que en mi mochila traigo más basura Vengo cargado de porquerías Nada más no puedo Vamos a dejar esto acá Esto acá Esto acá Listo Ah, sí traje maderita de allá de... De la tierra de Iron Mine También puede ser útil, ¿no? En algún momento Dejamos esto Dejamos esto Aunque creo que hay alguien que te cambia estas de cobre Por... Sí, me acabo de acordar que hay alguien que te cambia monedas de cobre Por monedas de plata Entonces creo que es bueno tener muchas No tantas Pero sí tener unas cuantas, ¿no? Ahora sí Vámonos A poner la bandera primero El trofeo Antes que todo Para que todos sepan que fui a esa dimensión Y salí victorioso ¿Por qué hay dos de estas? No sé, la voy a quitar Voy a quitar una Voy a poner la otra Vi que bonito Se ve todas mis banderas Aquí hay otra repetida Que la tengo que cambiar Por algún otro Vean mi espinosaurio Vean mis dinosaurios Hace mucho que no los ven, ¿verdad? Hace mucho que no ven a mis dinosaurios Mi espinosaurio ya está gigantesco Ojalá se le pudiera poner una silla de montar o algo Para llevármelo de aquí Y ser felices Para toda la vida Para toda la vida A ver, no entres al portal todavía Primero Necesitamos poner aquí esto Y luego Lo ponemos acá No, no he ido a esta dimensión Tengo el presentimiento De que a esta dimensión No he ido Pero También tengo el presentimiento De que no Debo de ir Creo que es la dimensión De los Teletubbies Esta de Mysterium Es la dimensión De los Teletubbies Y yo soy Demasiado débil Para venir aquí No tengo el nivel No, no, no Definitivamente No tengo el nivel de cazador suficiente Como para venir a esta dimensión Ojo Ojo Que estoy corriendo Muchísimo peligro No tengo el nivel suficiente Esta la vamos a guardar Para otro día ¿Por qué no tienes el nivel suficiente Epsilon? No, es que ahí hay unos monos Que Que son inmunes a mis golpes O sea, esos definitivamente No importa que tanto les pegue Jamás Los voy a matar Y ellos Pues si me pueden matar a mí ¿No? Entonces No, no, no Perdonen ustedes Pero a esa dimensión Si que les acateo Vamos a llevarnos mejor La del cielo El cielo Si que es un lugar Que no he visitado Así que Vamos a darle Una vuelta Al cabo que aquí Si Soy poderoso Creo En el cielo Creo que si Contra ellos Si puedo Ok Vamos Hola No te trabes No te trabes ¿Dónde estoy? Vamos a esperar A que cargue el mundo Completo Y que se deje de trabar esto Pero si Me siento fuerte Para esta dimensión Para la de Mysterium La verdad es que no Esa dimensión Tiene personajes Que necesito ser Nivel setenta y tantos De cazador Para poderlos matar Mientras no sea ese nivel Son invulnerables A cualquier ataque Que yo les pueda Que yo les pueda lanzar ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Bueno pues acaban de ver Un corte Porque resulta que La dimensión esta del cielo Es tan poderosa Que rompió el juego Y terminó Cerrándose Se cerró el juego Es demasiado poderosa Esta dimensión Pero desde aquí Puedo ubicar varios lugares Miren está ese No sé que sea Pero ojalá sea el lugar Donde vive el Lotto Man Ahí está otro lugar Donde puedo sacar una runa Como la que agarré En el otro lugar Y ahí hay un Una cosa de piedra Quiero suponer que es como Una dungeon o algo así No sé No sé Lo voy a averiguar Voy a averiguar ahorita Nada más que no se rompa El juego Y creo que todo está Mira allá hay otra de esas Allá hay otra de esas Aquí este sigilo El sigilo del aire Va a ser el héroe Si no es por este Me cae que me muero Pero miren Gracias a que se cerró El juego Y se volvió a abrir Como que se buggeó Y me dejó mis 24 de vida ¿Se dieron cuenta? Yo llegué y tenía 20 Y gracias a esto Ahora tengo 24 Nuevamente Así que Por mí está excelente Que se siga buggeando De esa manera Son bugs Favorables No, empiezo a creer Que eso de piedra No son No son dungeons Más bien solamente Son piedras Y ya Y de aquel lado Estoy viendo unos minerales Bastante interesantes Creo que voy a ir Para allá primero Si Creo que primero Voy a ir por allá Pero antes de largarme De aquí Vamos a marcar Un waypoint Y le vamos a poner Portal como siempre Un portal de color Naranjita Epsilon ¿No? Andale Mira que bonito Que bonito Vamos a ir hacia allá Porque allá veo Minerales Y ya saben que los minerales Son algo Importante E interesante En todas Las dimensiones Mira un unicornio asesino Ay no Ay no ¿Eso? ¿Qué pasó? Estoy flotando mamá Estoy flotando mamá Maté a alguien No sé qué pasó Pero acabo de matar a alguien Y ese alguien Que maté Mató a otro alguien Y creo que aquí todos Se matan entre ellos ¿No? Mira Es uno chiquito Es como los que hay En mi dimensión Pero más chiquito Es uno como los de dimensión Pero chiquito Pobre Pobre E indefensa criatura A ver tú qué Muérete Un espadazo Tú también Un espadazo Bien Síganme dropeando De esas gemitas Por favor Me gustan Esta cosa es la que te hace flotar Esa cosa es la que te hace flotar Dense cuenta Ok Bueno ya lo sé Ya lo sé Estamos averiguando cosas nuevas Esas cosas te hacen flotar Este tipo vuela De por sí Y es como una especie De ángel demonio No sé qué le pasa Pero bueno Vamos a quitar esto No No se quita con este Vamos a quitarla con este Lo bueno es que hay muchos ¿No? Y no me duele A ver Oh Es como una especie de diamantito Cristaline Cristalite Y sirve para hacer espada No ¿Otra vez? ¿De veras? Bueno Se trabó otra vez Y se volvió a cerrar Nada más porque quise checar Qué se hacía con el cristalite Ok Voy a matarlos desde lejos Y creo que así funcionará mejor ¿No? Si me deshago de ellos Antes de que lleguen Creo que Puedo Farmear minerales Rápido Fácil Con la potencia De otro mundo Muérete 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 Es que mi arco No es tan poderoso Como mi espada ¿Saben? Mi arco No es tan fuerte Y tan legendario Como mi espada Necesito Un arco más fuerte ¿Cómo se conseguiría Un arco más fuerte? Se puede Se puede Yo sé que se puede Vamos a matar Ese que te manda flotando Que es el que más gordo Me cae Sin ese que te manda flotando Creo que todo es fácil Miren Estos los mato De un fregadazo Así que no hay problema Vamos a quitar estos minerales Rápido Antes de que Ok Antes de que se vaya a trabar Esta fregadera otra vez Vamos a quitar Todo este cristalite Y me voy a llevar La mayor cantidad De cristalite Que se pueda Porque ya vimos Que haces armas Chonchas Armas fuertes Con esta Cosa 18 de daño ¿Cuánto tenía mi espada La que tengo ahorita Antes de que le subiera el nivel? Creo que eso ¿No? Tenía 18 Creo No estoy seguro Pero De que me lo llevo Me lo llevo Entre si son peras O son manzanas Yo me voy a llevar Todo este cristalite Y que sea Lo que tenga que ser Nada más No quiero que se trabe Eso es lo único Que no quiero ¿Por qué se está trabando Amigo Epsilon? No sé amigo De verdad De verdad No sé por qué Se estará trabando Me odian Me odian los dioses De Epsilon Y dicen Andele Le creció el juego Y ya Vale ochetos Todo Vale ochetos Ok Todo lo de aquí Ya está Creo que de este lado Vi un poquito más Creo que de este lado Vi un poquito más Muere 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 Todos se mueren Y me dan gemitas Como carambas no Me dan gemitas Porque soy el rey Me tienen que rendir tributo Ríndanme tributo Ande Tributo Tributo para Epsilon Ahí va Quitamos este Nada más será uno Chale que chafa Chale que chafa Solo uno De cristalite En toda esta zona A ver Había más Yo vi como que había más En algún lugar Ahorita lo voy a buscar Lo voy a buscar Oye azulito muere Dame gemas Tú también Dame gemas Anda Todos me dan gemas Hay que tener cuidado Con esos golems Porque empujan Esos golems Si mal no recuerdo Empujan al precipicio Así que Tengo el sigilo del aire Pero pues uno nunca sabe Que tal si me equivoco De botón Y termino tirando la espada En vez de En lugar de Imagínense Que gacho sería Que en lugar de Cambiar al sigilo del aire Termino equivocándome De botón Y tiro la espada Y se cae al infinito Y más allá No Eso sería malo Epsilon Eso sería malo Ni siquiera lo digas Ni siquiera se te ocurra Decir eso Vamos a matar al hojón Ese que está allá Muerto A ver ¿Dónde había más? Yo vi que había más Cristalite Lo vi desde lejos Lo vi desde lejos Pero lo vi A ver Voy a flotar Y creo que flotando Podré ver La posición exacta Aquí está Mírenlo Aquí está el cristalite Que yo buscaba ¡Claro! ¿Hola? Nadie, ¿verdad? No No hay enemigos rodeándome Me lo voy a llevar todo Todo para mí Todo para mí De saber que De haber sabido antes Que en esta dimensión había Había de estos De estos minerales locos Hubiera venido Desde hace mucho ¿Saben? Pero bueno Obviamente necesitaba El sigilo del aire Antes de venir Sin el sigilo del aire No sobrevivir Nada más imagínate Para bajar del portal Hacia el suelo Ya es un trancazo De 10 millones de dólares No manches Necesitas tener El sigilo del aire A fuerza Si no te la partes Todita Te la partes Todita Todita En un momento Te ves en el cielo Y en otro momento Apareces en el hospital Diciendo Doctor ¿Qué me pasó? Se cayó del cielo Joven Ah, gracias Se cayó del cielo Joven Pero yo lo atrapé No se preocupe No ¿Otra vez? ¡Ay! ¡Me llévala! Y una vez más Epsilon está de regreso Después de que se cerrara el juego Y se trabara toda esta fregadera Ok Vamos a seguir con esto ¿Saben qué? Tengo que salirme ya De esta dimensión No No voy a aguantar demasiado Esto es demasiado Para mis nervios Esto de que se esté Cierre y cierre Es mucho Para mis nervios Imagínate que se traba Justo cuando estoy volando ¿Te imaginas? O sea, ponte a pensar Un poquito En qué pasa Si esta cochinada Se traba Justo cuando estoy volando Sería lo peor Que podría pasarme Entonces Ah, no estoy seguro De qué hacer Si largarme de aquí Eh Voy a regresar al portal Se traba Se traba No se traba No se traba No se traba No se traba Está demasiado Bugueada esta dimensión De veras De veras ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la buguean? Es a propósito, ¿no? Es a propósito Bueno Yo veo tantas cosas Que quisiera explorar Pero así como está De bugueado esto Me da miedo ¿Saben? Me da miedo La verdad me da miedo Porque qué tal Si, si me mato Y entonces ya valió Chetos Porque perdí todo Si me mato Pierdo absolutamente todo Todo Y no quiero A ver Es que quiero ir allá Definitivamente No Se trabó Se los dije Bueno ya Esa fue la última vez Que me la aplican Yo me largo de aquí No ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me pueden hacer esto ¿Qué está? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No, no, no ¿De veras? Esto se acaba de super trabar Ah, no Me temo que no hay nada Que pueda hacer yo aquí Así que En vista de que Acabamos de encontrar Un bugazo Con la dimensión Del cielo Creo que voy a tener Que utilizar La máquina del tiempo Tengo una máquina Del tiempo Preparada precisamente Para estos casos Así que Voy a tener que Rebobinar todo Atentos Tres Dos Uno ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta Gamer Bienvenidos No, esto ya lo dije ¿Dijaboo? Bueno, como sea Utilizamos la máquina Del tiempo Y hemos regresado Justo al punto Antes De entrar A la dimensión Del cielo Si se fijan El portal todavía Me lleva a la dimensión De Iron Man Sigo teniendo mis items Como los tenía Qué bueno Qué bueno Que aprendí la lección De Epsilon 1 Aprendí la lección De Epsilon 1 Y desde entonces Siempre hago un respaldo Antes de comenzar A grabar Por si algo como esto Sucedía Y sucedió Así que Bueno Qué bueno Qué bueno Que soy inteligente Y se me ocurrió Hacer un respaldo ¿No? Qué bueno Qué bueno Me alegro tanto Voy a guardar Los materiales Otra vez Otra vez Epsilon Sí, ni modo Ni modo Son gajes del oficio Cosas que uno Tiene que hacer Como macho alfa Ya se hizo de noche Sí Ya se hizo de noche Entonces ¿Qué vamos a hacer Epsilon? Yo quería ver La dimensión del cielo Yo también amigo Yo también la quería ver Pero creo Que No sé Se me ocurre Lo siguiente Podemos regresar Otra vez a la dimensión Del cielo Pero Nada más agarrar El Iron Might El No El Iron Might No El El Ay ¿Cómo se llamaba La fregadera esa? Bueno Agarrar los diamantitos Esos amarillos Y regresarnos ¿Qué les parece? A ver si no se A ver si no se vuelve a Echar a perder esto Yo espero que no De verdad Espero de verdad Que no se eche a perder Vamos al portal Eh, eh Fuera de aquí Pajarraco Fuera de aquí No estoy molestando Caray Vamos a dejar Que termine de sonar La musiquita Creo que todo es parte de ¿No? Dejamos que termine De sonar la música Me pongo esto Por si las moscas Entramos a la dimensión Del cielo No sé si sea diferente O me van a generar El mismo mundo Que vimos La vez pasada O me van a generar Uno diferente Es el mismo Es exactamente El mismo mundo Que la vez pasada Ok Vamos a ir hacia allá Vamos a llevarnos Ese Ironite No, ese Que no es Ironite ¿Cómo se llama? Cristalite Vamos a llevarnos Este cristalite De acá Hola Hola Nadie me pela Nadie me pela Pues que bueno ¿No? Que bueno que me ignoren Que bueno que me ignoren Porque Yo vine solamente Por estos materiales Y espero que Creo que esos monos De ahí no son malos Creo que serán Comerciantes O algo por el estilo Hay una lucecita En medio de ellos Y no sé Qué pasa ahí Ahorita los visito Ahorita les doy una visitada A ver que Si son buenos Son malos Son asesinos Matones Sicarios Lo que sea Primero vamos a quitar Esto otra vez Tengo un déjà vu Muy fuerte Pero tuvimos que retroceder En el tiempo Si no todos Se echaban a perder ¿No? Qué bueno que tengo Maquinita de tiempo Oye Epsilon ¿Y te acordaste De hacer el respaldo Otra vez antes De comenzar esta partida? No No Así que esperemos Que no se eche a perder Otra vez Porque lo olvidé Hacer el respaldo Nuevamente ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Llevo 25 Ya con esos ¿No? Pero Quiero ver Quienes son estos Hola señor Usted vende cosas ¿No? Sí Luna Me golpean A ver Usted señor Dijimos Que vende botas De no sé qué Aguri Aguri Boots Pero necesito Lunaver Coin No, no, no Lunaver Coin Es el coin más valioso Del Del mundo Es el coin Más valioso Del mundo Y no lo voy a conseguir En ningún lado Ni Pepe Ni Pepe Yo me largo de aquí Hola ¿Quién me está golpeando? ¿Quién me está golpeando? Ah, es ese de allá Esas cosas son las que dropean El objeto para invocar al jefe Ya Cáiganle, ¿no? Ya dejen de estarme pegando Yo nada más vine por unos cuantos de De estos Y ya Eh Suélteme Suélteme señor Usted No, 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 no ¿Quién me está? ¿Ahora quién me está jorobando? A ver, muérete tú Muérete tú Gracias Tengo que matar a esa cosa Que es la que me está haciendo flotar Esa Justo esa de ahí Bien Ahora sí Muere Muérete Todos muéranse Me están fastidiando Muéranse Dense cuenta que ya nos está trabando Qué bueno Qué bueno Qué bueno que todavía no se traba Qué bueno que todavía no se traba Pero por si las moscas Vamos a agarrar rápido esto Mis botas están por destruirse Ahora que lo recuerdo Las botas ya se me estaban a punto de romper Y las reparé antes de comenzar la partida Y ahorita es un detalle que se me olvidó Entonces Ah, tengo que hacer esto rápido Rápido y urgentemente Rápido y urgentemente Rápido Tú muere Tú muere Tú muere ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú? ¿Tú qué haces? Ese es otro comerciante A ver, vamos a checarlo ahorita Ahorita vamos a checar a ese comerciante Porque es diferente a los otros No me pegues ¿Tú qué vendes? Vende otras botas Estos venden una armadura muy Choncha, eh Siento como que ellos venden una armadura muy 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 buena Una armadura muy buena Que me conviene tener en mi colección Mis botas se van a romper Mis botas se van a romper Y son demasiado valiosas Como para dejar que se rompan No quiero Ya están Están a punto Voy a cambiarlas por Las de zafiro Sí Voy a quitarme Mis botas estas Y me voy a poner estas Que son de zafiro Y ya, se acabó Voy a tener menos fuerza Para golpear a los enemigos Pero en cuanto a resistencia Ando bien Así que no hay problema Llévatelo Llévatelo rápido Rápido, rápido Que esto se traba Esto se puede trabar en cualquier momento No te confíes, Epsilon No te confíes Va a aparecer un señor Va a aparecer una cosa de la minada Casi estoy seguro De que aquí va a salir Una cosa de la minada Todo va a valer, chetos No, no es cierto No, no es cierto Todo va excelente Todo va perfecto Casi llevo Un stack De estas cosas cristalites Y me sirve Ok, vámonos De regreso a casa De regreso a mi casa Epsiliana, por favor Vamos a dejar estos materiales Y otro día No, espérate Nada más atínale No, espérate Nada más atínale al portal Y ya Es todo lo que pido Ok, traía las botas De zafiro Así que no pasa nada No pasa nada Las botas de zafiro Dan protección 1 Y eso me hace casi inmortal Vamos a salir de aquí Si salimos Si Volvimos a casa Que bueno Que bueno Que volvimos a mi casita Tanto te extrañé Casita De verdad No sabes Como me hicieron sufrir Esos bugazos Ahora Ahora Ya que está todo perfecto Aquí Hasta tengo el Utopía banner Tengo el banner de utopía Que es utopía No sé Creo que es el del cielo Supongo Pero bueno Vamos a ver Ahora sí Que es lo que puedo hacer Con el cristalite Número 1 Puedo hacer esta espada Que tiene 18 de daño No tiene ninguna habilidad Eh Ninguna habilidad Puedo hacer lámparas De cristalite Puedo hacerme esta armadura Que dice Grand Massively Increase Healing In water Incrementa mucho La recuperación de vida En el agua O sea Es como para eso ¿No? Oh ¿Qué es esto? Una runa diferente Mmm Bueno No sé exactamente Qué será Pero bueno Ahí está Todo esto es lo que se puede craftear Se pueden hacer estos ladrillos Creo que voy a empezar Y me voy a hacer una espada Sí, sí, sí Una espada Nada más necesito palitos Que creo que no los traigo ¿Por qué no tengo palitos? No es posible que no traiga palitos Epsilon Tienes que tener palitos Los palitos son de ley Es algo básico Es algo básico Que tienes que tener En el inventario Epsilon Por favor ¿Qué te pasa? Algo básico Oye Me dropearon esto Y yo ni en cuenta Es un arma Es un arma Que hace 17 de daño Wow A ver Vamos a calarla Con uno de esos pájaros Que tan gordos me caen Hola Hola Creo que no puedo disparar No hombre Me llevan con estas armas Que me dan Y que no disparan De modo Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar estas gemas Por acá ¿Qué más? ¿Qué más? Esta piedra Y ya Creo que es todo Lo que me dieron En esa dimensión Hay que reparar las botas Eso sí Sí o sí Tengo que reparar las botas Es algo que urge Algo que urge Demasiado Igual que los palitos Eso y los palitos Son dos cosas urgentes ¿No? A ver Entramos aquí Hacemos estos palitos Ponemos esto por acá Ponemos esto por acá Y tengo una nueva espada Para mi colección Esta originalmente No me acuerdo Cuanto de daño tenía Pero vamos a encantar esta Y chance y yoga Tener lo mismo de daño Y creo que esta espada Combina mejor conmigo Que la Que la de los mares ¿No? Al cabo Al cabo la de los mares Tampoco es que tenga Alguna habilidad Extra La trae Así que Vamos a llevárnosla Así Y aguanta muchísimo Mi espada A ver Voy a guardar Mi experiencia No saben qué Voy a cerrar el juego Y lo voy a volver a abrir Porque así es como Se Se resetea mi experiencia Y yo traía unos cuantos Niveles de experiencia Según yo A ver Vamos a tratar de encantarla Así en cero Y a lo mejor funciona No, no, no No tengo nada de experiencia A ver Voy a cerrar el juego Y lo voy a volver a abrir Para que se resetee ese bug Ahí está Que les dije Cierras Abres el juego Y se resetea Y ya tengo mis 23 de experiencia Que traía Desde el principio Y mis 24 corazones Perfecto Ahora sí Ponemos esto acá Ponemos la espada por acá Y le ponemos afilado 5 Encantar 24,5 25 de daño O sea Exactamente lo mismo Las dos espadas Tienen exactamente El mismo daño Wow Qué buena Creo que me gusta más esta espada La verdad No sé con cuál me veré mejor A ver ¿Dónde tengo la espada? Ya ni siquiera sé Ya ni siquiera sé Aquí está A ver Cómo me veo con esta Y cómo me... Es que esta ni siquiera parece espada En primer lugar Parece que traigo un imán O algo así Esta sí parece espada Entonces eso hace que me guste Un poquito más Creo que voy a encantar esa Aparte Ah, ok Vi que me salían esas cositas Y pensé que Que me había dado algún efecto Pero no Es el bat De los totems Que tengo en la parte de afuera Muy bien Muy bien Vamos a reparar las botas Ahora creo que antes de De poner a tope esa espada Es más importante todavía Sacar experiencia Vamos a guardar la mitad Vamos a guardar Esta cantidad Y vamos a poner a reparar mis botas Porque es urgente Eso sí Eso sí es algo urgente Vean 29 de experiencia Y apenas alcancé a recuperar Una pequeña parte De lo que le quitaron No, no Voy a sacar lo demás Otros 23 Vamos a guardar esto Vamos a guardar esto Y vamos a repararla Ahí está Ya con eso Con eso me siento feliz Y las botas de protección De zafiro Se pueden ir nuevamente Al inventario Perfecto Todo salió bien en el capítulo A fin de cuentas A pesar de todas las fallas A fin de cuentas Y a pesar de todas A fin de cuentas Y a pesar de todas las fallas Creo que Las cosas No salieron tan mal ¿No creen? No salieron tan mal Tengo mi espada Tengo mi espada nueva Visitamos una nueva dimensión Que después volveremos a ir Porque tengo la esperanza De que solamente Se haya buggeado La vez pasada Y que el bug Haya sido reparado No lo sé Y no lo sabré Hasta que no regresemos Y estemos un rato En esa dimensión Yo ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like En la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Hua! 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 ¡Qué bien! También síganme en mi canal de Twitch Ya saben que en Twitch Bueno, ya se los he dicho En muchas ocasiones Pero por si no lo sabes En Twitch Hago directos En vivo O sea Grabo O juego en vivo Platicando con suscriptores Todos Los días Todos los días Estamos haciendo Gameplays en vivo En Twitch Así que si todavía no me sigues Y no has visto los directos ¡Sígueme! Porque la verdad La cosa se pone bastante buena En Twitch Y así no te vas a perder Ninguno De los próximos juegos Que están por salir Super Mario Odyssey Lo vamos a subir ahí en Twitch Ahorita estamos jugando Otras cosas como Cuphead Descontroland Va a estar ahí en Twitch En fin Un montón de cosas No te lo pierdas amigo Yo te invito Yo te invito ¡Vuelale! 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 ¡Vuelale!